Mi nombre es Leticia Flores del Pozo, soy trabajadora social, en este momento trabajo en la Fundación Juan Ciudad, por un lado coordinando el Programa de Protección Internacional y también el Programa de Protección Internacional Salud Mental. Mi vinculación con la Orden comenzó hace 16 años como trabajadora social en el Centro San Juan de Dios en Cienpozuelos. Desde julio de 2023 me incorporo a la Fundación Juan Ciudad. El Programa de Salud Mental en Protección Internacional es un programa pionero que inicia su andadura a finales de enero de 2023. El objetivo fundamental es acompañar a personas, incluidas en el programa, que tienen patología mental y que necesitan un entorno y una atención en unas clases especializadas. Ahora mi lugar no está tanto en la atención directa, pero sí en acompañar a los equipos y a los centros que están cargados de prestar esta atención. Para mí San Juan de Dios es un ejemplo de vida. Tanto en su implicación, en su entrega, en el cuidado del otro, y también diría que es casi como un activista y un pionero en la atención comunitaria, tratando a las personas más vulnerables y más frágiles de la sociedad y mirándolos desde la línea. Me siento afortunada de tener este trabajo porque para mí ha supuesto un crecimiento y un enriquecimiento personal y profesional a partes iguales. Además también quiero destacar el valor humano de todos los compañeros y de todas las personas que trabajamos en los diferentes entrenadores.